Hola a todos, soy Eduardo de B-Sharp. Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de algunos consejos para poder desarrollar tu carrera a través de desatar tu potencial. Avanzar en tu carrera puede ser acceder a un nivel más alto, obtener un salario que también sea más alto, tener oportunidades más amplias de desarrollo y trabajar en cosas que te puedan mantener más gratificado. La pregunta puede ser cómo llegar ahí. Y para hacer esto lo primero que tienes que entender es cuáles son tus objetivos, qué quieres hacer y por qué. No solamente determines un título o un objetivo de carrera, un logro, sino que cuestionate también por qué quieres estar ahí, por qué lo quieres lograr. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, en tus seres queridos. ¿Cuál es el impacto que llegar a esta meta va a tener en tu vida en general? ¿Eso te va a hacer feliz? ¿Eso te va a hacer realmente algo que te aporte significado? Es muy importante que lo sepas porque una vez que lo tengas claro, esto va a determinar en qué enfocarte y hacia dónde ir. Y esto me lleva al segundo punto. Desarrolla un plan. Una vez que ya tienes tus objetivos, es decir, tu qué y tu por qué, tienes que pensar en qué es lo que te hace falta. Desde dónde estás hoy hasta dónde quieres estar mañana. ¿Qué tipo de habilidades te hace falta adquirir? ¿Qué cosas tienes que aprender? ¿En qué países vivir? ¿En qué ciudades? ¿Tienes que conocer a qué tipo de gente? Todas estas cosas te van a permitir desarrollar un plan a grandes rasgos que te van a dar dirección y que te van a dar enfoque. Este plan, asegúrate de que lo rompes en etapas que son más pequeñas, que a su vez tienen tareas más concretas. Tener objetivos de corto plazo te mantiene más enfocado y te va a permitir que vayas haciendo avance progresivo hacia tus objetivos. Asegúrate también de que son medibles, específicos y alcanzables. Rodéate de mentores, gente que te pueda dar retroalimentación y apoyo. Fíjate, plazos agresivos y realistas. No lo dejes abierto, sino que trata de tener plazos concretos. Una vez que tienes tus objetivos claros, tienes un plan, ese plan lo has roto en pasos más pequeños y en pasos más pequeños y cosas que puedas medir. Tienes que pensar en, para realizar ese plan, qué habilidades te hacen falta en concreto. ¿Qué tienes que aprender? ¿Hay habilidades técnicas? ¿Hay idiomas? ¿Hay manejo de equipo? ¿Hay programación? ¿Qué técnicas? ¿Qué habilidades? ¿Qué cosas tienes que adquirir para equiparte de tal manera que tu viaje sea exitoso? ¿Qué mentores necesitas? ¿Qué tipo de gente senior que te pueda guiar te hace falta tener en tu carrera? Y eso nos va a llegar a un punto que voy a tocar en un minuto. Piensa que cuantas más experiencias y habilidades tengas, vas a poder hacer más movimientos en tu carrera y tener más movilidad en tu carrera te va a dar no solamente más movilidad ascendente sino que te va a hacer más visible y un mejor candidato para crecimiento y desarrollo. Amplía tu red. Entonces viendo hacia atrás ya tienes tus objetivos, qué y por qué, ya tienes establecido un plan, ya identificaste cuáles son las habilidades que vas a necesitar, pues es el momento de empezar a pensar en cómo vas a ampliar tu red, cómo vas a hacer networking, cuáles son los stakeholders, esas partes interesadas con quien tienes que conectar, que te pueden dar. Haz un mapa, un mapa de stakeholders, mapa de partes interesadas, es una herramienta fundamental, creo yo, para que puedas empezar a planear de qué hablar, qué les interesa, por qué quieres conocer a tal o cual persona y qué es lo que tú puedes añadir de valor hacia ellos o hacia ellas que te puedan hacer útil y que te puedan ayudar a continuar adquiriendo lo que necesitas para llegar a tu objetivo con éxito. Construir una red sólida te va a ayudar a tener los contactos profesionales que te pueden abrir la puerta a nuevas oportunidades o a nuevas perspectivas. Ya tienes tus objetivos, ya tienes tu plan, ya lo rompiste en pasos discretos, ya identificaste qué habilidades tienes que adquirir, ya sabes cómo tiene que ser la red o a grandes radios cuál es la red que tienes que empezar a establecer y a mantener. Pues ahora es importante que mentalmente te tengas abierto o abierta a nuevas oportunidades. Recuerda que nunca sabes de dónde te puede salir el siguiente proyecto, promoción, oportunidad de asociarte, no tengas miedo de correr riesgos. A veces esas mejores oportunidades salen cuando te alejas de tu zona de confort. También recuerda, y esto no necesariamente es popular con las empresas, pero no estás casado con ninguna compañía. Tu carrera es tuya, no es de la compañía. La compañía no se va a enfocar en buscar lo que sea mejor para tu desarrollo, para tu carrera. Tú tienes que hacerlo. Entonces, no sientas que estás atado con la compañía. Eso era en el pasado, donde las compañías se sentían para siempre atadas a sus empleados y los empleados se sentían para siempre atados a sus compañías. Busca lo que tú quieras saber. Es por eso importante que hagas tu plan y en base a ese plan toma acciones. Y esas acciones pueden querer decir buscar oportunidades nuevas en lugares diferentes. Otra cosa que no me puedo cansar de repetir es aprende a manejar stakeholders, partes interesadas. Ese puede ser tu jefe, pueden ser colegas, pueden ser miembros de tu equipo, pueden ser líderes de opinión en tu industria, gente de otra empresa. ¿Por qué los quieres conocer? Como te decía hace un momento, crea un mapa, ten un plan, crea una estrategia. ¿Quién quieres conocer? ¿Por qué? ¿Qué es la imagen que tú quieres proyectar? ¿Cuáles son las habilidades que tú quieres proponer? Tener ese plan de acción de stakeholders, de partes interesadas, te va a ser más influyente y te va a ayudar más a crecer y a posicionarte como un buen candidato para desarrollo. Cuando te relacionas con esos stakeholders, asegúrate de que siempre los mantienes informados de qué quieres lograr en tu carrera, cómo vas, tenlos al tanto de tu progreso y úsalos de manera productiva para que te den consejo, para que te den apoyo, para que te guíen. Otra parte importante que tienes que tener en mente es ser audaz. Es muy fácil caer en esa zona donde te dedicas a hacer todo de manera lineal y entonces haces una cosa tras la otra, tras la otra, pero no de una manera que sea disruptiva. No tengas miedo a ser disruptivo. La manera de pensar disruptiva es lo que te hace más visible a los ojos de cualquier líder y a los ojos del resto de tus colegas, no importa lo que hagas. No tengas miedo a correr riesgos, como decía hace rato, y piensa cuándo puedes transformar tu organización, tu equipo, a ti mismo. Tienes que cambiar de área, tienes que iniciar un nuevo negocio, tienes que reestructurar tu empresa, tienes que hacer una reestructura de tu equipo. Esas iniciativas que vienen de la osadía, del valor de ser audaz, son las que te van a diferenciar realmente de la competencia. Entonces nunca dejes de pensar por qué hacerlo así, por qué no de esta otra forma. Trata de siempre generar nuevas ideas, nuevos enfoques y nuevas soluciones y no tengas miedo. Una cosa que me gusta mucho a mí de este pensamiento disruptivo es que le estás dando a tu organización el ejemplo de cómo pensar de una manera consistente con la mejora continua. Si nunca estás satisfecho con el status quo y siempre estás buscando maneras nuevas de hacer las cosas y siempre estás dándole vueltas a los temas para ver si alguna transformación te puede ayudar a mejorar, es algo que le da a tu equipo un ejemplo poderosísimo para que ellos también se sientan liberados en pensar de manera diferente y traigan soluciones y te propongan alternativas que te van a ayudar a ti y a la empresa a conseguir tus objetivos. Entonces cuando tu equipo te ve haciendo todo esto se sienten liberados para atraer también ideas, para aportar propuestas, para no sé, identificar transformaciones o cosas que tú puedes hacer que a lo mejor no te hubieran venido a la mente y que van a ser beneficiosas para ti, para ellos, para la compañía. Otro punto es mantente motivado. Esto suena obvio y a lo mejor lo es, pero siempre recuérdalo. Vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentarte con que el camino no es tan lineal como tú creías. Para ir de A a B no es una línea recta, a veces es una cosa que da muchas vueltas y tienes que siempre mantenerte enfocado en que vas a llegar a tu objetivo y en que lo vas a lograr. Si tú ves mi canal, tú sabes que yo soy un gran creyente en no darte por vencido, en mantener siempre los ojos puestos sobre el trofeo y en saber que esa visión de largo plazo y esa constancia es lo que te va a hacer llegar. No te des por vencido. Rodéate de personas que te cuidan, que te inspiran, que te animan. Ser resiliente, recupérate. Vas a tener obstáculos, como decía, te vas a caer, te vas a raspar. Nada, levántate, sacúdete, continúa. En conclusión, desatar tu potencial y continuar avanzando tu carrera requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero vale la pena. Y lo más importante es que no lo olvides. Nunca termina. Una vez que haces mejoras y que haces cambios, vas a llegar a un plató y tienes que empujarte hacia afuera de tu zona de confort nuevamente para volver a enfrentar retos. Llegas a otro plató y repites el proceso. Nunca termina. Continuar desatando tu potencial es una cosa infinita porque cada vez que adquieras habilidades nuevas, tu potencial cambia y aumenta. Entonces tienes que seguir modificando y empujándote para llegar más lejos y para asegurarte de que otros te ayudan a llegar más lejos. Recuerda también que tú eres dueño de esto o dueña. No es la empresa, no es tu organización, no es tu jefe, no es tu familia, esposo, esposa, quien sea. Tú eres quien es dueño o dueña de tu carrera. Piensa en ese plan. ¿Qué quieres hacer a largo plazo? ¿Qué habilidades tienes que adquirir? ¿Con quién te tienes que relacionar? ¿Qué dificultades puedes tener? Tener todo esto te va a permitir lograr grandes cosas y te va a permitir también inspirar a tu equipo para que lo logre. Estoy seguro que podrás. Dime por favor qué otros videos quieres que haga. ¿Qué otros temas son de utilidad? Ponme un comentario, dime qué otra cosa te interesa, que trate y lo vemos pronto. No olvides visitar el canal, da like, subscribe, compártelo con otros y siempre, be better, be smart, be sharp. Te va lo que sigue.